Hola. Es mejor completar todas sus tareas a tiempo y a tiempo porque, de lo contrario, puede tener problemas con sus superiores. Poco a poco sientes que no puedes confiar en tu otra mitad hasta el punto de querer romper. En este día aparecerán conversaciones inútiles. Las personas que reciben tratamiento médico o aparatos ortopédicos deben seguir estrictamente el régimen del médico. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en acuario y todos los planetas siguen en tránsito directo. La vibración numerológica de hoy corresponde al número 9, la que indica el fin de un ciclo. Tu regente, el planeta Venus está en acuario y el planeta Marte transita por tu signo. Con la energía del planeta Venus en tránsito por el elemento aire unido a la acción directa del energético Marte en tu signo telúrico el paisaje sentimental que tienes frente a ti es muy variado y dinámico. Hay buenas noticias asociadas a una separación o una situación de divorcio que te tenía muy preocupado. A medida que se aproxime el inicio del nuevo año zodiacal en unos días con la influencia del equinoccio de marzo, son muchas las circunstancias que van a cambiar dentro de tu realidad existencial, tanto las sentimentales como las laborales o económicas. Un proyecto nuevo está dándote vueltas en la cabeza. Es hora de prestarle más atención puesto que puedes ser muy productivo especialmente durante este periodo astral que estás viviendo. Tiempo de encuentros singulares, felices, alegres. La energía cósmica de Venus asociada con el tránsito lunar de hoy está configurando un paisaje astral único en tu vida amorosa y te asombrarás al encontrarte nuevamente con alguien que pensaste no iba a cruzarse en tu camino. Una sorpresa que puede ser grata si la sabes canalizar adecuadamente. Mantén tu estilo de vida si te está dando buenos resultados. Las posiciones planetarias actuales son muy buenas para la recuperación de tu salud si la has visto afectada recientemente con alguna afección de tipo renal o circulatorio. No descuides tus ejercicios y tendrás resultados positivos. En este día tus asuntos de trabajo en los que se requiera usar mucho tu experiencia anterior están bien auspiciados. Es un martes ideal para los que están buscando mejorar su vida laboral. Tu constancia dará frutos. Explora en internet, haz gestiones, no te quedes sentado esperando que las cosas se resuelvan por ellas mismas. El giro positivo iniciado en tu vida económica empieza a conducirte al puesto donde debes estar. ¿Has tenido dificultades económicas? Pronto saldrás de una situación financiera difícil y podrás gastar el dinero en algo útil y comprar lo que tanto necesitas. Tarot y horóscopo de hoy, martes 5 de marzo de 2024. Aries. El de hoy va a ser un día repleto de retos y oportunidades. Dada la conjunción de los astros, se podrían producir tensiones, pero cada desafío es una oportunidad de crecer. En lo que se refiere al corazón, el amor está en el aire. La luna te proporcionará una energía comunicativa que seducirá a todo el mundo. Aries, deberías ser audaz y expresar tus emociones, pero no olvides escuchar a tu pareja. El amor es un diálogo, no un monólogo. Antes de arremeter contra lo que no le gusta, haga un esfuerzo y reflexione. De esta manera podrá obtener mucho mejores resultados. Esta jornada no se le presenta favorable para dejarse llevar por métodos que impliquen la fuerza o la agresividad en sus formas. Mantenga el control. Los temas laborales pueden absorber hoy mucha de su energía. Apele a toda su astucia para ponerle límites a su jefe sin que éste ni siquiera lo perciba. De lo contrario, sufrirá no sólo el desgaste físico por las horas que se dedica a cumplir con sus tareas, sino también de un desgaste mucho más difícil de superar, el mental. Es fundamental ser transparente sobre nuestras necesidades en el amor para evitar conflictos innecesarios. A menudo, nuestra pareja está dispuesta a ayudarnos, pero sin entender nuestras necesidades, es difícil que actúen de manera efectiva. No hay debilidad en buscar ayuda, especialmente cuando viene del amor y la comprensión. A veces, negarnos a ofrecer sugerencias puede resultar en pérdida de recursos y esfuerzos duplicados. Es importante comunicarse abiertamente con los superiores para evitar malentendidos y demostrar compromiso con el trabajo en equipo. Hoy es un buen día para encontrar entusiasmo y reconectar con el mundo social. Perdernos entre la multitud y las actividades cotidianas puede ayudarnos a sentirnos nuevamente parte activa de nuestra vida. El optimismo es clave para enfrentar los desafíos con energía renovada. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 15, 19, 23, 39, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. El día se presentará lleno de sorpresas. Tauro, no deberías dejarte desestabilizar por los cambios repentinos. La vida es un viaje de aprendizaje. Te mostrarás a tu pareja comunicativo y apasionado. Si estás soltero, no deberías sorprenderte si conoces a alguien que pone tu vida patas arriba. Tendrías que estar abierto a nuevas experiencias y no tener miedo de salir de tu zona de confort. El amor puede ser a veces un viaje inesperado, pero es lo que lo convierte en algo excitante y enriquecedor. Un viaje de trabajo lo unirá con un nativo de Acuario y los conducirá hacia un éxito seguro. Acuario tendrá sólo palabras afectuosas para usted. Los elogios lo harán sentir seguro de sí mismo y estará a gusto con su compañero, dispuesto a ayudarlo a superar cualquier inconveniente que se le presente en su empresa. Cuidado con sobrepasarse en los placeres de la buena mesa. Su salud y su silueta no tardarán en pasarle una factura por desmanes. Intente regular sus gustos ya que los astros no lo amparan en este día y le cobrarán muy caro cada exceso que cometa. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 22, 28, 39, 49. El rojo fuerte será tu color de la suerte. A veces, es sabio reconsiderar decisiones pasadas. No es el momento adecuado para realizar ciertas inversiones o cambios de estilo de vida. Es importante recordar los proyectos sin reprocharnos mutuamente. No siempre es prudente confiar en aquellos que parecen tener todo bajo control. A menudo, estas personas no comprenden completamente la situación ni han evaluado adecuadamente sus opciones. Es mejor aferrarse a lo conocido que aventurarse en lo desconocido sin suficiente información. Vestir de rojo y rodearse de este color puede fortalecer la energía y la vitalidad. El rojo simboliza pasión y vida y puede mejorar la circulación sanguínea. Es un color recomendado para momentos en los que se necesita firmeza y determinación. Géminis. La energía que emanan hoy las estrellas hará que estés particularmente dinámico y dispuesto a tomar algunas iniciativas. Es el momento perfecto para explorar nuevas perspectivas. Estarás más hablador y sociable, lo que podría fortalecer la complicidad con tu pareja. Es el momento ideal para disfrutar de la alegría del descubrimiento mutuo. Pero, Géminis, deberías tener cuidado con no ser demasiado crítico o satírico porque podría afectar a vuestra armonía. Los amigos y las reuniones sociales absorberán a Géminis. Si está en pareja con algún nativo de Aries, sepa que se sentirá descuidado y le exigirá mayor atención. Haga que participe y se integre a su círculo de conocidos y concédale un lugar tan destacado como el que siempre requiere un digno representante de este signo. No desoiga este consejo. Será conveniente que en este día presten mucha atención a lo que dicen y a quién se lo dicen. Sus palabras podrían ser mal interpretadas y generar de esta manera situaciones de lo más engorrosas para usted y la gente que lo rodea. Es normal sentirse estancado en ciertos momentos de una relación. La estabilidad es necesaria para prepararse para nuevos desafíos y éxitos. Aunque tengamos una naturaleza activa, debemos aprender a valorar estos periodos de calma en el amor. El esfuerzo y la creatividad son fundamentales para superar los obstáculos y avanzar hacia nuestros objetivos. No debemos permitir que las preocupaciones nos paralicen, sino encontrar soluciones prácticas para resolver nuestros problemas. Es importante prestar atención a las causas subyacentes de los problemas de salud en lugar de simplemente tratar los síntomas. En lugar de automedicarse, es crucial buscar atención médica para abordar los problemas de salud de manera efectiva. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 18, 19, 25, 33, 38. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. En este día de hoy, el universo te invitará a que abraces lo inesperado. La posición de los astros podría llenar tu día de gratas sorpresas. Sin ir más lejos, Cáncer te aportará una gran intensidad emocional. Te sentirás más conectado con tu pareja y deseoso de compartir tus más profundos sentimientos con ella. Si estás soltero, deberías estar receptivo al amor, porque podría aparecer por donde menos te lo esperas. Hoy, tus números de la suerte 1, 8, 18, 21, 35, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. Aunque contará con el amparo de la luna que se encuentra en una posición muy favorable, la prudencia será su mejor aliada a la hora de innovar o hacer nuevas propuestas en lo profesional. No es una buena jornada para presentar proyectos y mucho menos, para ser tenido en cuenta para futuros ascensos. Clama. No deje que las actitudes desconcertantes de un miembro de su familia o una persona muy allegada lo sumerjan en la ansiedad y provoquen su típico mal humor canceriano. Trate de equilibrar sus reacciones y piense que el silencio puede llegar a convertirse en su mejor aliado. El transcurso del tiempo te inquieta, especialmente en lo que respecta a tu relación de pareja. Sin embargo, es importante entender que cada día, semana y año que pasa fortalece y consolida la relación, similar al crecimiento de un árbol con el tiempo. No hay nada de malo en tomar ejemplo de otros. Este es un buen momento para dejar atrás prácticas que te han estancado y adoptar aquellas que han llevado a otros al éxito. Hoy es un día para mirarte en el espejo y reconocer tu propio valor y esfuerzo. Confía en que el tiempo traerá resultados y tómate un momento para descansar, sabiendo que has cumplido con tus responsabilidades hacia ti mismo. Leo. La de hoy va a ser una jornada dedicada a la introspección. La influencia de los astros te invitará a reflexionar sobre tus actos y motivaciones. Leo, tus pensamientos deberías utilizarlos como una herramienta para comprenderte mejor. Si tienes pareja, se podrían producir cambios ligados a una nueva dinámica en vuestra relación. Si estás soltero, podrías conocer a alguien que te hará que veas el amor desde una nueva perspectiva. Hoy, tus números de la suerte serán 18, 36, 40, 41, 42, 45. El azul fuerte será tu color de la suerte. Gracias a la prolija luna virginiana, muchos nativos sentirán en la jornada de hoy deseos de ordenar su panorama financiero. Ponda sus cuentas bajo el análisis de su razonamiento y clasifique sus necesidades económicas para los próximos días. Le será de gran utilidad. Adelante. Este puede ser un día ideal para pasarlo con los seres queridos en la tranquilidad del hogar como hace tiempo que no lo hace. Una jornada de relax y descanso, aprovechando el tiempo para dialogar y profundizar algunas cuestiones le sentará muy bien siempre y cuando sus obligaciones se lo permitan. No deje pasar esta oportunidad. Te gusta mantener cierto aire de misterio en tu vida y espera ser respetado por ello. Sin embargo, tu pareja puede interpretar esto como ocultar algo, incluso infidelidad. Es importante comunicar tu necesidad de intimidad para evitar malentendidos. Es fundamental llevar un registro preciso de tus finanzas para generar riqueza de manera efectiva. La ambigüedad en tus gastos y ganancias puede ser perjudicial, por lo que es necesario un control más riguroso para valorar adecuadamente tu dinero. Hoy debes prestar atención a tu postura, la forma en que caminas y el peso que cargas. Cuida tu cuerpo para evitar posibles accidentes. Mantén la espalda recta y se consciente de tus movimientos. Virgo. La conjunción planetaria del día podría provocar que estés más ansioso de lo habitual. Virgo, deberías pensar que la ansiedad es el eco de tu potencial inexplorado. También podría producir alguna tensión. Pero no tendrás que preocuparte porque tu elocuencia natural te ayudará a navegar a través de las aguas turbulentas. Deberías comunicarte abiertamente con tu pareja y no olvidar que el amor es un viaje, no un destino. Los nativos de Virgo saben cómo sobrellevar sin quejas las tareas cotidianas más pesadas. En el día de hoy todo le parecerá, incluso, más liviano y llevadero que de costumbre. Aproveche esta sensación y adelante tareas para poder descansar más adelante, cuando realmente lo necesite. Ahora, esfuércese. Las finanzas virginianas recibirán un buen aliento gracias a la posición de la Luna en un signo que le es muy favorable. Ella le dictará qué es lo más razonable para hacer en lo referente a inversiones. Escuche sus intuiciones y corazonadas porque allí hallará la clave de sus soluciones económicas. Confíe en usted. Es momento de cerrar la puerta al pasado y concentrarte en el amor presente. Deja atrás lo que ya no te pertenece y enfócate en el camino que compartes con tu pareja. Hoy, el apoyo y consejo de tus amigos pueden ser invaluable para superar obstáculos. Busca en ellos la inspiración y la ayuda que necesitas para salir adelante. No te aferres a creencias que te eximen de responsabilidades personales. Es hora de tomar el control de tu vida y cuidarte a ti mismo sin depender de fuerzas externas. Marca este día como el comienzo de tu autodescubrimiento y cuidado personal. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 13, 36, 39, 45, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Libra. La jornada de hoy se presenta repleta de cambios y discusiones. Libra, tu cielo astral favorecerá la comunicación y te empujará a que expreses tus ideas. Es un buen momento para resolver conflictos e instaurar la armonía a tu alrededor. Si tienes pareja, deberías salir de tu caparazón y abrirte a ella. Si estás soltero, alguien podría poner tu vida patas arriba, pero no te dejes llevar por la superficialidad. Mejor busca la profundidad y la sinceridad. Libra conoce los secretos para dar una impresión favorable de entrada. Hoy querrá dedicar todas sus energías a mejorar su aspecto personal e impactar en especial en su ámbito laboral. En este día los astros lo dotarán de un especial atractivo. Aprovechelos sin culpas. Adelante. El encanto, la seducción y la gracia de muchos nativos estará hoy tan exacerbada que será muy difícil que alguien logre resistir a sus propuestas amorosas. Edite dormirse en los laureles y capitalice cada oportunidad que se le presenta. La posición de Venus en un signo que le es muy afín le predispondrá muchas situaciones agradables en esta jornada. En el amor, es esencial sumar y no restar. Una relación exitosa requiere unidad y cooperación entre ambas partes. Mantenerse unidos es crucial, especialmente cuando se enfrentan desafíos y problemas. Es importante seguir los consejos que recibas hoy, reconociendo la autoridad de quien los brinda. La disciplina y el éxito van de la mano al aceptar la orientación de aquellos que la merecen. Haz una distinción clara entre lo que puede renovarse, como el entusiasmo y el optimismo, y lo que debe ser eliminado, como los malos hábitos y la negatividad. Realiza una limpieza tanto física como emocional para liberarte de lo que te resta y no te permite ser la mejor versión de ti mismo. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 11, 14, 20, 30, 31. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy el universo te invitará a que te sumerjas en tus emociones. Escorpio, no deberías rechazarlas porque son el espejo de tu alma. Aunque se produzca algún conflicto con tu pareja, deberías pensar que a veces son necesarios para profundizar en vuestros lazos afectivos. Como si fueras un jardinero que cuida su jardín, tendrías que hablar con dulzura y autenticidad, y no olvidar tratar tu relación con amor y comprensión para verlo florecer. Hoy, tus números de la suerte 6, 12, 31, 33, 48, 49. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Aunque la relación con la pareja no pase por el mejor de los momentos, no la responsabilice por todas sus preocupaciones. En este día tendrá una extraña tendencia a buscar en la otra persona responsabilidades que suelen ser compartidas. Intente controlarse o la situación podría írsele de las manos. No se encierre en la osquedad ni en el mutismo, en especial en lo que se refiere a trabajo. Verá que en este terreno cuenta con elementos a su favor para que la comunicación logre aclarar confusiones y tensiones. No se guarde nada y trate de expresar sus opiniones en el momento justo. El amor se basa en la libertad de elección. No debes presionar a tu pareja para que tome decisiones que te convengan. Permite que decida libremente en asuntos que le conciernen. Evita tomar riesgos innecesarios, especialmente en juegos de azar, ya que las tendencias actuales no te favorecen en este aspecto. Conserva tu dinero para momentos más propicios en los que las oportunidades de ganar sean mayores. Recupera tu vitalidad y entusiasmo saliendo al mundo exterior. Aprovecha el sol y la naturaleza para revitalizarte y recuperar la alegría y el bienestar. Sagitario. La conjunción planetaria podría hacer que tu día esté lleno de creatividad. Sagitario. Deberías dejarte inspirar por el mundo que te rodea y emplear esa energía para nutrir tu alma. Así que tendrías que tener el tiempo necesario para parar, respirar y apreciar la belleza de la vida. También deberías hacerlo para intentar comprender de verdad a tu pareja y valorar sus sentimientos. En el viaje del amor hay que disfrutar de cada etapa del camino. Aquellos nativos que posean algún tipo de vocación artística contarán todavía en esta jornada con los favores venusinos, aunque deberán ser más constantes. Pintura, escritura y música serán las disciplinas que recibirán los influjos más notorios. Si usted es un nativo que no se dedica a estas actividades, es un buen momento para tomar una clase iniciática. Anímese. Es muy probable que hoy conozca a una persona que influirá profundamente en su futuro profesional casi de inmediato. No pierda el contacto con ella porque podría lamentarlo. Si previsor hasta de las situaciones que si cabeza no llega a imaginar. Recuerde este consejo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 4, 19, 22, 2, 41. El marrón fuerte será tu color de la suerte. No te dejes influenciar por comentarios negativos sobre tu relación. A veces, la percepción externa no refleja la verdadera fuerza y conexión que existe entre tú y tu pareja. Mantén la confianza en vuestra unión, que puede ser más sólida de lo que parece. Identifica a tus aliados más confiables en el ámbito laboral y mantén una comunicación cercana con ellos. Establecer relaciones sólidas te brindará apoyo y orientación en momentos difíciles. Para mantener y atraer la salud, considera rodearte de elementos como velas blancas, hojas secas en saquitos, monedas de plata y plantas vivas. Estos objetos pueden servir como amuletos contra enfermedades y males. Capricornio. En este día de hoy, tu determinación va a ser tu mejor activo. Capricornio, ante cualquier reto siempre debes pensar que lo que no te mata, te hace más fuerte. Eres capaz de superar todos los obstáculos. En cuanto a tu relación de pareja, tendrías que echar a un lado tu lado pragmático y dejarte llevar por la espontaneidad. Si estás soltero, mirarás a alguien que conoces desde hace tiempo de una manera diferente. Su necesidad de cambios le hace creer que su pareja se siente insatisfecha con usted, pero nada más lejos de la verdad. No se trata de que su media naranja sea o no indeciso y, si eso sintiera, ya se lo hubiese hecho saber. Su hogar no corre ningún riesgo sino que, por el contrario, está mejor que nunca. Relájese y disfrute de este momento. Pese a las buenas perspectivas que caracterizan este periodo, hoy no podrá evitar estar melancólico o quejoso. Sepa que en la vida hay un momento para todo y es por alguna razón. Refugiese hoy en la soledad. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 14, 21, 22, 28, 33. El gris fuerte será tu color de la suerte. El amor es un proceso de aprendizaje continuo, sin manuales ni fórmulas predefinidas. Cada momento presenta nuevos desafíos y la capacidad de improvisar es vital para superarlos. No seas demasiado duro contigo mismo. Es normal cometer errores en el camino hacia convertirse en un buen amante. Sé consciente de que hay miradas críticas sobre ti, por lo que debes cuidar cada acción y decisión. Evita ceder al pánico, ya que esto puede llevar a cometer errores. Mantén la calma y continúa trabajando con dedicación y sin reservas. No te esfuerces en complacer a personas que carecen de compasión o empatía hacia ti. Es inútil y solo te causará daño. Acuario. Hoy, el día podría estar repleto de nuevas oportunidades. Acuario, te sentirás lleno de energía y determinación y dispuesto a salir de tu zona de confort. A menudo los cambios son para bien. Los astros podrían traer viento fresco a tu vida amorosa. Te mostrarás audaz y dispuesto a correr riesgos. Tu pareja se sorprenderá, pero en el buen sentido. Si estás soltero, podrías tener un encuentro inesperado, pero no deberías tener miedo a lo inesperado. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 20, 25, 36, 41, 48. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Hoy sentirá en relación a su pareja que nacieron el uno para el otro. Los mismos gustos hacen de su romance el más enriquecedor. Esto se debe a la posición de Venus en un signo que lo favorece ampliamente. Aliméntelo con paciencia y no pretenda hacer todo a la vez. Usted ha vivido mucho tiempo solo. Sea paciente. Si por el contrario, es usted un nativo solitario, no abuse de esa capacidad que le caracteriza de romper corazones, si no quiere dañar los sentimientos ajenos e incluso los suyos. Trate de manejarse con cautela para que nadie salga herido de ninguna situación. Descarta la sospecha sobre la conducta de tu pareja y evita confrontaciones innecesarias. Pronto obtendrás una explicación sobre cualquier cambio en sus horarios que te sorprenda. Es importante establecer un plan de ahorro, ya que podrías enfrentarte a tiempos difíciles en el futuro. Planifica de manera que no afecte tu calidad de vida actual, pero ten en cuenta esta advertencia. Ten precaución con el clima, ya sea viento, calor o frío. Protégete adecuadamente al salir al exterior para evitar problemas de salud. Pisces. Hoy, la posición de los astros te podría invitar a potenciar tu sensibilidad y a abrirte a la inspiración que te rodea. También, Pisces, serás más osado a la hora de manifestar tus ideas. En lo que se refiere al amor, te podría aportar una gran intensidad emocional. Sentirás una gran conexión con tu pareja o con la persona que te gusta. No deberías tener miedo a la hora de compartir tus sentimientos, incluso si te sientes vulnerable. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 7, 10, 25, 31, 37. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Mucho cuidado en la jornada de hoy. La posición de la luna desde su signo opuesto le restará fuerzas para perseverar en lo que hay emprendido. Trate de ser constante y no abandonar hoy lo que inició ayer. Verá que ciertamente es la única forma de avanzar, aunque hoy deberá poner todo su empeño. No se rinda. La sensualidad del signo podrá pasar hoy momentos de alta intensidad. Intente no reprimir sus sentimientos más aún si es usted un pez solitario. Los astros le deparan buenas vibraciones en el terreno afectivo para este día. Anímese a salir e ir en busca de alguna persona especial. Tu número de la suerte es el 1, asociado con el amor y la unión entre dos personas. Mantén la armonía y la unidad con tu pareja, evitando grietas en la relación. Toma tus propias decisiones en lugar de dejarlas en manos de otros, especialmente cuando se trata de asuntos importantes. Confía en tu intuición y asume la responsabilidad de tus elecciones. Aunque las ilusiones pueden ser motivadoras, llega un momento en que es necesario aceptar la realidad y dejarlas ir. Reconoce cuando un sueño se convierte en una ilusión y prepárate para despedirte de él para seguir adelante.